Cuando pensábamos que sabíamos absolutamente todo, pues resulta que no, ha llegado nueva información acerca del próximo evento Apple, si ese del 7 de mayo, si ese que es a las 8 de la mañana, ¿por qué a las 8 de la mañana? No puede ser un poquito más, yo me levanto a la una, ¿qué pasa? Ahí te va todo lo que veremos con detalles incluidos y todo lo que no veremos en el próximo evento Apple, y si no lo veremos, ¿cuándo llegará iOS 18? ¿Dónde? iPad Pro, la gran revolución y el dispositivo principal que se presentará este próximo 7 de mayo. Los tamaños igualitos, ¿no? 11 pulgadas, 12.9, los colores seguramente también serán los mismos, el procesador, aquí es donde ya empezamos con, y es que cuando todos, incluyéndome, pensábamos que el próximo iPad Pro, al ser la mayor, la cámara más alta, iba a traer el procesador M3, que hasta ese momento, pues es el más potente de las computadoras, pues sí, no tenía sentido. Pues, Mark Gurman hace unas cuantas horas nos ha dicho que no, que posiblemente, que tal vez llegue con el chip M4, el que todavía no presenta, el que todavía no tiene ninguna computadora. Exacto, el iPad Pro podría estrenarlo y sería la revolución. Ahora, claro, esto tendría un sentido, y este sentido se llama inteligencia artificial. Es decir, que Apple dejaría el iPad puestísimo para que lleguen las nuevas funciones de iPadOS 18, que por cierto, iPadOS 18 no se presenta en este evento, sino hasta el próximo mes, que también ya está confirmado en el mes de junio. Ahora, claro, esto sería increíble, sí, sería espectacular, sí, sería la bomba, sí, pero yo tengo mis dudas, y es que el procesador M3 tiene seis meses que se presentó, ¿no? El M4 como seis meses es muy poquito, por lo regular Apple presenta un nuevo procesador M cada año y medio, y han pasado seis meses. Ay, lo dudo, pero muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Tal vez veamos un M3 con asteroides, ¿no? Un M3 modificado, pues sí, pero un M4. Ahora, claro, esta la semana pasada ni se comentaba, porque realmente la gran renovación de este iPad Pro sería la pantalla OLED. Es decir, que sería increíble calidad nunca antes vista. Esto sí ya está un poquito más confirmadito y seguramente será la novedad principal, y sí llegará. Y gracias también a la pantalla OLED, estos nuevos iPad Pro serán más delgados e incluirán la cámara volteada, o sea que ya no, la cámara ya no estará arriba, sino estará en el lateral para que el iPad se agarre en horizontal. Y tú dirás, ¿y esto pa' qué o qué? ¡Claro! Y es que si tú volteas el iPad y le conectas un tecladito en la parte de abajo, entonces la cámara ya quedará aquí como webcam, como una computadora, tiene sentido, ¿no? Y también estaba leyendo que por cuestiones de espacio y por la nueva pantalla. Y todo esto, a pesar de que llegue el chip M4 o no llegue, suena bastante bien, suena increíble, una mejor pantalla, que más delgado, que más potente, que la cámara hable así como webcam. O sea, sí, cuánto nos va a costar, ¿verdad? Hasta este momento no nos han dicho precios, obviamente Apple nos lo diera el día de la presentación, pero los filtradores y los rumoredores, pues, dicen, ah, pues va a estar más cara. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? ¿Más cara? Algo es un hecho, no la van a dejar caer, pero cómo no tienes una idea, ¿eh? Y ya que estamos hablando de teclados, otra cosa que sí veremos en este próximo evento del 7 de mayo es un nuevo Magic Keyboard. Ese tecladito espectacular, carísimo por cierto, espectacular de Apple, llegará con la siguiente generación. Filtraciones dicen que será de aluminio, como una Mac, que el trackpad lo tendrá más grande, como una Mac, y que al conectarse directamente al iPad parecerá una computadora, como una Mac. Lo cual, pues, tiene un poco de sentido, ¿no? Si esta cosa es súper potente, puedes editar video aquí, puedes editar animación y fotografía aquí, y si le pones un teclado, pues, si es una computadora, ¿no? Pues, sí, claro, tendría sentido. iPad Air de sexta generación, lo veremos en el evento del 7 de mayo, claro que sí. Mejor procesador, seguramente llegue con un M2. Un M3, no creo, porque ahorita te diré por qué no creo. La misma cámara cambiará de posición, en lugar de estar arriba, estará lateralmente, para que si te colore un teclado, parezca una Mac computadora. Nuevos colores y, por supuesto, una nueva pantalla. En este caso no será OLED como la del iPad Pro, pues, porque no es un modelo Pro, sino más bien será MiniLED, la que actualmente sólo tiene el iPad Pro de 12.9 pulgadas. Ni siquiera que yo tengo el chiquito, este que está aquí, este no, 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 qué ole, qué ole. Ahora, claro, esto me hace pensar, la pantalla OLED del iPad Pro sí llegará al modelo de 11 pulgadas, porque la MiniLED no llegó, y ahí yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero, 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 te aguántame las carnes, porque realmente la renovación más grande y más espectacular del iPad Air, desde mi punto de vista, es que incluiría un nuevo tamaño. Actualmente sólo tenemos el de 10.9 pulgadas, que prácticamente es como el iPad Pro de 11 pulgadas, y ahora uno nuevo sería de 12.9 pulgadas, como la versión más grande de iPad Pro. Por eso digo que no estoy tan seguro que el iPad Air llegue con procesador M3, porque si lo tiene tanto el Pro como el Air, pues, puede ser que mucha gente se vaya por el Air, tiene la misma potencia, y te sale más barato. No tiene la misma pantalla, pero, pues, esta pantalla no está nada mal, mira, tú lo ves, cheta chicle, cheta chica. Y tal vez llegas, bueno, se va a renovar el iPad Pro, se va a renovar el iPad Air, ¿se renovará el iPad Mini? ¿El iPad normal de décima generación? No, 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 no creo, lo siento, no creo, la neta. Por lo menos no en este evento del 7 de mayo, Mark Gurman nos ha dicho que eso pasará este año, pero a finales, como por ahí de octubre, septiembre, noviembre, unos seis mesesitos todavía le faltan para que se actualicen esos modelos de iPad. Y también nos dijo que no serán renovaciones tan grandes, así que realmente lo chido viene en este evento, y no en el iPad Mini, ni en el iPad, no, lo siento, aquí, lo siento. Pero lo que sí veremos, el 7 de mayo, que todavía no acaba, espérame, todavía no acaba, ¿dónde vas a comer? Ahorita vamos a comer juntos, hombre. Apple Pencil de tercera generación. Y este accesorio me emociona mucho, ¿por qué? No tengo idea, ni siquiera tengo Apple Pencil, pero me emociona mucho la renovación de un Apple Pencil. En general no tiendo tanto emocionarme por eventos de iPad, porque no soy una persona que utilice mucho el iPad, pero en especial este que se viene, no sé por qué, como que siento que va a estar chido, ¿no? Pantalla OLED increíble, probablemente un M4, un nuevo Apple Pencil que tiene muchísimo tiempo que no se renueva, un nuevo Magic Key, se vienen cosas. Pero bueno, el punto es que Mark Gurman también hace unas cuantas horas, nos dijo que este nuevo Apple Pencil de tercera generación tendrá respuesta háptica. Y te les dirás, ¿qué es eso? No entiendo. Básicamente es que el Apple Pencil te dé pequeñas vibraciones para simular ciertas cosas. Por ejemplo, si tú agarraras el iPad, agarraras un Apple Pencil, dirás, mano, ¿esto es un Apple? Simulemos que esto es un Apple Pencil. Puede ser que las vibraciones del lapicito, la respuesta háptica, te dé la sensación de que estás escribiendo en un papel o en ciertos materiales. Esto sería la revolución, esto sería increíble. Igual, no sé, también te puede dar ciertas sensaciones de qué tan inclinado tienes el lápiz, qué tanto estás presionando. Eh, veremos de qué se trata. Realmente Mark Gurman solo dijo, respuesta háptica, ¿para qué sirve? No sé, no te cuento el chisme completo como siempre, ¿no? Nos lo dio así como un pellizquito, ¿no? Así como de, ay, vete emocionando un poquito. Lo que sí nos dijo es que se vienen cosas interesantes a este dispositivo, a ojo con eso. Igual, anteriormente ya se había dicho que posiblemente ese Apple Pencil incluya la opción de buscar, así como en el iPhone, ¿no? Que tú entras a iCloud y le pones, buscar mi iPhone, ¿dónde está? Y te lo encuentra, o el Apple Watch, o los AirPods. Pues lo mismo con el Apple Pencil, para que si se te pierde, sepas dónde está. Esto sería muy útil, ¿no? Porque actualmente si se te pierde, pues se te pierde y ya se perdió, ¿no? Y tú dirás, Manu, ya sé, ya sé, ya sé. También se viene el nuevo color de iPhone 15. Pues no sé, la verdad es que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que este año ya, pelas, estamos pelas este año, ¿eh? Y yo pensé que como en los últimos tres años se había presentado un nuevo color de iPhone, en primavera, marzo, abril, más o menos, pudiera llegar en este evento, pues no, nadie nos ha dicho nada y yo, pues no pierdo las esperanzas. Un iPhone 15 rojito estaría bien, pero parece ser que, que este año, no, este año, este año no va a llegar. Y yo sé, yo sé que lo que más estás esperando de este planeta es el iPhone SE de cuarta generación. 2025 parece ser la fecha más prometedora. Por ahí se decía, ay, a finales del 2025, no creo, yo creo que será hasta el 2025. AirPods de cuarta generación, todo, absolutamente todo, indica que sí se viene en este año, pero no en este próximo evento, sino igual en octubre, junto con el iPad mini tal vez, junto con el nuevo iPad de onceava generación, yo creo, ¿no? Más seguro. iPhone 16, la revolución. Y es que tenemos un montón de rumores del iPhone 16, ya sabemos cómo se va a ver, por ahí que los colores, por ahí que sígueme en Twitter para enterarte de absolutamente todas las noticias. Pues este evento, sí, siempre de los siempres, ha sido en septiembre. Y este año, pues seguramente será en septiembre, ¿no? Cada año, como siempre. Ya es una tradición. En este evento no veremos. Y finalmente, iOS 18. Puede ser que en este evento, con la salida del iPad Pro y que el nuevo procesador y la inteligencia artificial, en una de esas veamos un pequeño teaser, así como un, algo, una probadita, de lo que se podría venir en iPad OS 18, porque se van a presentar nuevos iPads. Pero realmente toda la crema, toda la nata de iOS 18, la inteligencia artificial, la Renoval, que por cierto, esta semana salió una pequeña noticia por parte de Mark Gurman, el cual nos dijo que se vienen novedades interesantes a la aplicación de notas, de mail, de fotos y de fitness. Dime tú, ¿quién usa fitness? Nadie. Pero las otras tres, probablemente las uses y se viene caña, se viene leña. Uy, se viene lo chido con iOS 18. Bueno, esto no sucederá en el evento del 7 de mayo, sino el próximo mes, que pues también ya está aquí, ya lo estamos saboreando. Lunes 10 de junio, el evento de iOS 18, de iPad OS 18, de Mac OS la siguiente, de Watch OS 11 y de toda la renovación de los sistemas operativos. Ese evento va a ser la bomba. Que hablando de eventos, Mark Gurman, una vez más, nos dijo que este evento del 7 de mayo del iPad durará muy poquito, será menos de una hora, o sea, un flashazo. Pero la pregunta es, ¿por qué a las 8 de la mañana? A las 8 no, es muy temprano, hombre, es muy temprano. Yo creo que será algo así como el evento de Halloween. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvimos un evento en Halloween que fue en la noche y duró como 30 minutos, creo? Yo creo que esto será lo mismo, va a ser muy tempranito, va a durar poquito y tendremos novedades, pero así, en fa, en corto, aunque se ve bastante. ¡Gracias!